La verdad que con muchas ganas, el equipo tuvo una gran semana, así que con muchas ganas para lo que viene. Es una pelea de todos los días y la verdad que está buenísimo tener la calidad de jugadores que hay en mi puesto y competir todos los días creo que hace que mejoremos todos. La realidad es que es un equipo muy agarrido, muy fuerte, que tiene muy claro lo que hace, su estrategia, así que va a ser un partido muy duro donde vamos a intentar romper su estrategia y obviamente imponer nuestro juego.